Música Es que esto es, como dicen aquí en España, esto es lo que hay, ¿no? Bueno, gracias por orar por mí. Porque, bueno, al final todo lo que hacemos, en el nombre del Señor, en el Señor, para el Señor, en todo lo que hacemos para Él, pues dependemos de su favor, de su gracia y de su bendición. Y yo también le pido a Dios que os bendiga a todos vosotros esta mañana. Bueno, hoy vamos a seguir con la armonía. Y, bueno, vamos a, a lo mejor, repetir algo de lo que se habló ya domingo pasado. Y, bueno, añadiremos alguna, alguna cosa, ¿no? Porque, bueno, yo quiero seguir un poco hablando de, de esta predicación de Juan Bautista. El que hablaba, ¿no?, de preparar el camino al Señor. Y, al final, la única preparación para, para el Señor era el arrepentimiento. Hoy lo vamos a ver, para, para el arrepentimiento no hay sustituto. El arrepentimiento no se puede cambiar con una cosa, ¿no?, como pensaban los, los fariseos y los hipócritas que venían pensando, bueno, yo me bautizo y seré salvo, seré libre de la ira que viene, ¿no? Y es cuando, pues, Juan les, pues, les exhorta, ¿no?, y les llama generación de víboras, ¿no? Porque para el arrepentimiento no hay sustituto, no hay rito, no hay ceremonia, no hay institución, no hay sistema que puede sustituir el arrepentimiento, que es necesario, ¿no?, arrepentirse y creer en el Señor, algo que va, pues, muy, muy unido. Aquí, en aquel momento, era como una preparación, porque ya sabemos, el momento que estamos, Cristo está viniendo a la tierra, aún no había muerto, aún no había resucitado, ¿no?, y aún no había enviado el Espíritu Santo, ¿no? Pero bueno, vamos a empezar en Lucas 3. Bueno, aquí vamos a ver desde el 15 hasta el 18 primero, y luego ya, pues, miramos algunas cosas. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones, anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Aquí esta palabra, las buenas nuevas, la podíamos cambiar por una palabra, evangelio. Y vemos que su anuncio del evangelio incluye varias cosas, ¿no? Habla de arrepentimiento, habla de bendición que hay, el que se arrepiente, se es librado de la ira venidera, pero también habla de lo que sucederá con todos aquellos que no se arrepienten y reciban al Señor Jesucristo, ¿no? Pero bueno, aquí el 15 dice, dice que el pueblo estaba en expectativa, ¿eh? Porque vemos que en el pueblo algo se despiertó, y ojalá hoy en nosotros se pueda despertar algo, ¿no? Y a lo mejor más las personas que no han creído, que no se han arrepentido, ojalá hoy por medio de la palabra de Dios, por medio del Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, se puede despertar algo en tu corazón, como se despertó en los corazones de estas personas, y como se despertó, que vamos a ver luego, si haya tiempo, en los corazones de las personas que escucharon el sermón, la predicación del Pedro, ¿no? El día de Pentecostés o un poco después, ¿no? Y dice, ¿no? Que el pueblo estaba en expectativa, ¿no? Pero, ¿qué es lo que despertó esta expectativa? ¿Qué estaba haciendo Juan? ¿Qué dice? Que el Juan estaba en el desierto y le vino, ¿qué? La palabra de Dios. Y Juan recibió la palabra de Dios, ¿y qué hizo? Esta palabra que él recibió, la predicó. Por eso, ¿no? Siempre, porque al final las reuniones, alabamos a Dios, oramos a Dios, exaltamos a Dios, cantando, orando, y siempre o casi siempre predicamos su palabra, ¿no? Y nosotros, ¿qué predicamos? Los creyentes, ¿qué predicamos en nuestro vivir diario, en nuestro mover diario? ¿Qué predicamos? ¿Qué transmitimos? ¿Qué enseñamos? A las personas con quienes nos encontramos. ¿Estamos predicando la palabra de Dios? Nuestra conversación, nuestro deseo, nuestro alimento, nuestra dirección, nuestra vida está en la palabra de Dios, como lo fue del Juan el Bautista. Porque a veces pensamos que, bueno, ya expectativa, ya los corazones ya pensarán. Pero necesitan oír. La palabra de Dios. Para eso tenemos también la palabra de Dios. Para creerla, obedecerla y predicarla. Para eso la tenemos. Para las tres cosas, no sé si, también para santificarnos, para cambiarnos, transformarnos, ¿no? Porque el pueblo, dice, se preguntaba en su corazón, si acaso Juan sería el Cristo. Porque el pueblo, aquel pueblo era pueblo de Israel, y ellos ya sabemos, ellos sabían, entendían de las profecías, de la misma palabra de Dios, que el Mesías tenía que venir. La cosa es que ellos no entendían muy bien, no tenían muy claro quién sería, cómo sería, y qué es exactamente lo que él haría. Pero es lo que el Juan Bautista estaba predicando. ¿Quién es el Mesías y cuál es su obra? También probablemente le reconocían a Juan como un profeta, porque en el Antiguo Testamento, creo que en Segunda de Reyes, en capítulo 1, hay un momento donde un rey de Israel envía unos siervos suyos para que busquen consejo o que pregunten si va a sanar, en un ídolo, en un dios de Ecrón, creo que es. Y ellos encuentran a Elías por el camino, y Elías les dice, por la palabra de Dios, dicen, no hay dios en Israel para que envíes a Dios de Ecrón, al ídolo, a preguntar. Y cuando ellos vuelven a este rey, esto está en capítulo 1, bueno, yo lo resumo así, malamente, lo siento. Pero cuando ellos vuelven a este rey y le dicen esto, no nos hemos encontrado al hombre de Dios, y nos ha dicho esto, y pregunta, pero ¿quién era este? ¿Quién era este? Y dice, iba vestido, con un vestido de camello, y tenía un cinturón de cuero. Y yo estoy 98% seguro de que las personas que estaban ahí conocían la Escritura. Y por eso también, al verle a Juan vestido así, y al escuchar su predicación, esto trajo una expectativa en sus corazones, y estos se empezaron a preguntar, ¿será él el Cristo? Y Juan en ningún momento cede a este pensamiento. El Juan en ningún momento entra de recibir ningún tipo de gloria para él. En ningún momento se alza, se enorgullece, y dice que, bueno, aquí estoy yo. Su respuesta, ¿cuál es? Respondiendo Juan, diciendo a todos, yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Él dice, yo a la verdad bautizo en agua, lo que yo hago es, lo que antes mencioné, lo que el hombre hace, lo que los hombres podemos hacer es algo físico, algo exterior, pero los hombres no podemos sobrar en ningún corazón. Los hombres no podemos transformar a ningún corazón, ni siquiera el nuestro propio, sino necesitamos la obra del Poderoso, que es Jesucristo. Necesitamos la obra del Señor Dios Todopoderoso, el Espíritu Santo. Necesitamos y dependemos de la obra de Dios para ello. Y es lo que Juan estaba diciendo, pero nosotros a veces dice, y él decía, yo, dice, los bautizo en agua, yo no puedo penetrar en nuestro corazón, yo bautizo simbólicamente a aquellos que verdaderamente se han arrepentido. Y el arrepentimiento trae un fruto. Es lo que él estaba enseñando. Y cuando él veía a alguno que vivía igual y seguía igual, pero quería bautizarse, pensaba que es salvo, pero entonces sí que él corige. ¿Quién nos enseñó? De la ira de Dios no se puede huir. De la ira de Dios solamente y únicamente podemos ser librados. Y el único que libra de la ira de Dios es Jesucristo. Y es lo que estaba diciendo Juan. Y nosotros a veces pensamos, porque hemos predicado a alguien, porque hemos bautizado a alguien, porque hemos ayudado en algún momento a alguien, podemos pensar, si no fuera por mí. A veces los que vivimos en reto, usamos una expresión, bueno, cuando tú viniste yo ya estaba aquí. Pero si yo estoy por aquí, ¿de quién es el mérito? Si yo hoy soy salvo, ¿de quién es el mérito? Mío, de algún otro hombre. Los hombres solamente Dios utiliza como instrumento para hacer su voluntad, para ejecutar su plan. Entonces a veces esta persona que lleva menos tiempo en el Señor, que nosotros, cuando nos quiere decir algo, nos quiere corregir, ¿cómo nos cuesta? ¿Por qué pensamos esto? No lo decimos de esta manera, pero muchas veces tenemos este pensamiento. Si no fuera por mí, cuando tú viniste yo estaba, yo prediqué, yo bauticé, pero Juan lo tenía claro, claro no, clarísimo, que él no era, que él no era, que él era solamente una voz, que él solamente predicaba la palabra de Dios, que él solamente anunciaba las buenas nuevas, hablando de Jesucristo y de su obra. Vamos a ver también, en Hechos, en Hechos, no sé dónde lo tengo aquí todo eso, en Hechos capítulo, creo que es tres, cuando Pedro y Juan, solamente para que veamos, que Pedro y Juan también lo entendieron, bueno, Pedro que habló, pero yo incluyo a Juan, lo entendieron también muy bien, que no son ellos, que el mérito ninguno es de ellos, porque ellos también fueron salvos, por la gracia de Dios, igual que nosotros. El capítulo 3, versículo 11 y 12, dice, y teniendo así, después de que, Pedro y Juan, pues bueno, voy un poco a resumir, a lo mejor para las personas que no conocen, que es lo que viene antes, Pedro y Juan van a la puerta del templo, la puerta, la llamada hermosa, y ahí, no, el pórtico de Salomón, perdón, y ahí encuentran a un hombre cojo, y bueno, es cuando Pedro le dice, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo, te lo doy, en el nombre del Señor de Jesús, levántate y anda. Y al ver las personas esto, ¿qué hacen? A Pedro y Juan. Y aquí vemos también, dice, y teniendo así, dos a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos, al pórtico que se llama de Salomón. Y está bien que la gente nos venga, y que nos concurre, y que vengan, el problema es cuando nosotros empezamos a pensar, yo soy, el que predicó, yo soy, el que bautizó, yo soy. Y ellos también, vemos el versículo 12 también, ningún momento, ni la más mínima gloria va para ellos. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de eso? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros? Como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este. El versículo, bueno, 14, bueno, bueno, el 15 dice, y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos, y por la fe en su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, le ha confirmado su nombre, y la fe que es por él, ha dado a ese completa sanidad, en presencia de todos vosotros. La fe en quién, nombre de quién, la obra de quién, de Jesucristo. Dice, vosotros negasteis, dice, matasteis, perdón, el autor de la vida, la muerte de Cristo, a quien Dios ha resucitado de la muerte, resucitado. La muerte, la resurrección de Jesucristo, es lo que estaban anunciando. Y al momento cuando la gente empezó, al ver esto que sucedió, a concurrir a ellos, ¿qué miráis nosotros? Dice, ni es nuestro poder, ni es nuestra piedad. Nadie no va a ser salvo, lo que ellos dicen, por mi devoción. Mis hijos no serán salvos nunca, por mi piedad, ni por mi poder. Serán salvos solamente, si verdaderamente crean, en el Señor, Jesús. Y si serán salvos, es el mérito, solamente, exclusivamente, de Cristo, Jesús. La piedad nos ayuda, a los creyentes, en nuestra relación, en nuestra comunión, con el Señor, en nuestro crecimiento espiritual. Sí, pero por mi piedad, nadie no será salvo. Será salvo, no solamente aquel, que se arrepiente, y cree, en el Señor, Jesús. El que se arrepiente, para creer, el que cree, y se arrepiente, el que, dos cosas, que, que van, que van, unidas, ¿no? y volvamos aquí, a Lucas 3. El 16, nos respondió, Juan, diciendo a todos, yo a la verdad, os bautizo en agua, pero viene uno, más poderoso que yo, de quien no soy digno, de desatar, la correa de su calzado, él os bautizará, en espíritu santo, y fuego, su aventador, está en su mano, y limpiará su era, y recogerá el trigo, en su granero, y quemará la paja, en fuego, que nunca, se apagará, y dice, viene uno, más poderoso, que yo, el que tiene poder, el que tiene autoridad, es Cristo, el que envía, al espíritu santo, es, Cristo, a veces, aquí no es caso, a lo mejor, pero a veces, hay personas, por ahí, que se creen, que tienen poder, que tienen autoridad, atar demonios, desatar, no sé, bendiciones, declarar, mandar, confirmar, el único que tiene, la autoridad, y el poder, es, Cristo Jesús, a veces, hay por ahí, que atan, a Satanás, tres veces al día, no tiene, no tiene ninguna libertad, la Biblia, no dice esto, la Biblia, en ningún momento, dice, que ningún hombre, creyente, no creyente, tiene este poder, y esta autoridad, si algo sucede, si algo pasa, es, por el poder, y bajo la autoridad, de Dios, es lo que, iban siendo, en los hechos, no cuando, lo que vimos, Pedro y Juan, si que ellos, estaban ahí, como instrumentos, pero el verdadero, poder, y la verdadera autoridad, venía, del Señor, Jesús, vamos a ver, esto dice, que el bautizará, en Espíritu Santo, y fuego, que es algo, que sucede, en el día, de Pentecostés, en Hechos 2, 2, en Hechos 2, vamos a ver, el 32 y 33, también antes, yo no quiero, para no alargar, el Pedro, lleno del Espíritu Santo, bajo la guianza, bajo, no, la autoridad, el Espíritu Santo, está predicando, a Cristo, como Señor, como Salvador, y dice el 32, dice, a este Jesús, resucitó Dios, de lo cual, todos nosotros, somos testigos, así que, exaltado, por la diestra de Dios, y habiendo recibido, del Padre, la promesa, del Espíritu Santo, ha deramado, esto, que vosotros, veis, y oís, aquí vemos, el que derama, el que da, el Espíritu Santo, es, Jesucristo, y digo, que podemos ver, que a veces, las personas, son como instrumentos, pero si el Dios, no quiere, si Jesucristo, no envía, y vamos a ver, cuando viene, el Espíritu Santo, ¿no? Y vamos a ver, otra vez, que es solamente, a los que se arrepienten, y creen, en el Señor, Jesús, ¿no? Aquí, bueno, desde el 36, dice, sepa pues, ciertísimamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros, crucificasteis, Dios le ha hecho, Señor y Cristo, al oír esto, se compugieron de corazón, vemos otra vez, que la palabra, que habló, lo que él predicó, tuvo un efecto, en sus corazones, se compugieron en sus corazones, lo algo, no sé si lo mismo, parecido, lo que sucedió, cuando Juan Bautista, estaba predicando, había una expectativa, la gente empezaba a pensar, ¿eh? Algo se movió, en los corazones, de estas personas, y aquí también, ¿eh? Ha habido un compugir, una turbación, en sus corazones, varones, hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, y otra vez vemos, no hay sustitución, para arrepentimiento, arrepentíos, y bautícese cada uno, de vosotros, en el nombre de Jesucristo, para perdón, de los pecados, y recibiréis, el don, del Espíritu Santo, ¿eh? Dice, arrepentíos, y bautícese cada uno, de vosotros, en el nombre, de Jesucristo, ¿no? Aquí ya no utiliza esto, bautizarse, en agua, ¿eh? Sino bautizarse, en el nombre, de Jesucristo, que tiene que ver, con identificarse, reconocer, confesar, ¿quién es, Jesucristo, cuál es su obra? Y a mí, entender, arrepentimiento, identificarnos, creer en el Señor Jesús, va, unido, es algo que no, se puede, separar, ¿no? Y Pedro dice, y si, y si sucede esto, en vosotros, si sucede esto, en nuestros corazones, si os arrepentís, y os bautizáis, en el nombre, de Jesucristo, si les, os identificáis, con Jesucristo, si creéis, en Cristo, dice, recibiréis, el don, del Espíritu Santo, Pedro, no es que, bueno, yo vengo, y bueno, toma, a ti te doy, a ti te doy, a otro no le doy, el Espíritu Santo, ¿eh? Pero lo que sí, Pedro lo tenía claro, clarísimo, de que el que se arrepiente, y cree, recibirá, porque el que no se ha arrepentido, y no ha creído, no lo, recibirá, por eso digo, no hay sustitución, no hay otro camino, Dios será glorificado, en la salvación, de los creyentes, y en el castigo, y condenación, de los incrédulos, y lo que está diciendo, Juan, que el mismo Jesús, que bautiza, que envía, el Espíritu Santo, que perdona, que libra, es el mismo, que echa al fuego, que nunca, se apagará, y cuando se predica, el Evangelio, y cuando se predica, la palabra de Dios, se predica, la salvación, y bendición, y se predica, la maldición, y el castigo, y vemos aquí, yo lo estaba pensando, en la misma intensidad, no sé si me, explico bien, en la misma manera, habla, de la salvación, del trigo, de su era, de los que recoge, de los salvos, pero en la misma intensidad, habla, de los incrédulos, que serán quemados, en el fuego, que nunca, se apagará, Cristo salva, Cristo redime, pero Cristo también, condena, y castiga, es lo que nos está diciendo aquí, Juan, el bautista, y lo dice aquí, varias veces, también antes dice, cuando unos venían, dice, trae, aquí en el Lucas mismo, podemos leerlo, bueno, en el Mateo, vamos al Mateo, capítulo 3, para que veamos, que más o menos, porque aquí vienen, los versículos, unidos, el 3, 10, y también, el hacha, está puesta, la reis de los árboles, por tanto, todo árbol, que no da buen fruto, es cortado, y echado, en el fuego, yo a la verdad, bautizo en agua, para arrepentimiento, pero el que viene, tras mí, cuyo calzado, no soy digno de llevar, es más poderoso, que yo, él los bautizará, en Espíritu Santo, y fuego, su aventador, está en su mano, y limpiará su era, y recogerá su trigo, en el granero, y quemará la paja, en fuego, que nunca, se apagará, y yo quiero ahora, dedicarme, unos minutos, de hablar, de este fuego, de lo que sucederá, con todos aquellos, que no crean, en el Señor, Jesús, que sucederá, con todos aquellos, que no se arrepientan, se identifican, con Jesucristo, y reciban, al Espíritu Santo, y vamos a ver, al final de la Biblia, al final, del plan de Dios, en esta tierra, digo en esta tierra, porque, hay una, nueva tierra, un cielo nuevo, en el capítulo 20, de Apocalipsis, y cuando predicamos, el Evangelio, cuando predicamos, a Cristo, tenemos que, predicar, todos los aspectos, además, yo creo, que para poder, al final, para que una persona, acuda, al Salvador, para que una persona, se preocupa, o piensa, en su salvación, tenemos que hablar, del castigo, y la condenación, ante todo, porque Dios, lo está diciendo, en su palabra, y lo dice, no, en la misma manera, a misma medida, como habla, de la salvación, del alma, y aquí, en el capítulo 20, el versículo 4, de Apocalipsis, aquí, bueno, ahora, dice, y vi tronos, y se sentaron, sobre ellos, los que recibieron, facultad de juzgar, y vi las almas, de los decapitados, por causa, del testimonio, de Jesús, y por la palabra, de Dios, los que no habían, adorado, a la bestia, ni a su imagen, y que no recibieron, la marca, en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron, y reinaron, con Cristo, mil años, y aquí, de estos decapitados, de estos mártires, bueno, yo, a ver si, lo puedo, un poco, explicar, no es que lo entienda, de, de todo bien, y pero bueno, voy entendiendo, con tiempo, algunas cosas, no, y aquí, de las personas, que estarán, en esta gran tribulación, que pasará, en la tierra, no, los siete años, de la gran tribulación, de la cual Jesús, también habló, de lo que podemos ver, en el libro, de Daniel, no, y dice, que las personas, que estaban, en esta tribulación, dice, que reinarán, con Cristo, vivirán, y reinarán, con Cristo, mil años, ¿por qué? porque tenían, que, el testimonio, de Jesús, y la palabra, de Dios, creer, en Jesús, es creer, en la palabra, de Dios, creer, en la palabra, de Dios, es, creer, en Jesús, y estas personas, en aquel momento, dice, que vivirán, y reinarán, con Cristo, mil años, y el versículo 5, empieza, dice, pero los otros muertos, los otros muertos, aún seguían, en el Hades, aún su alma, seguía, en el Hades, ¿no? dice, pero los otros muertos, que los que no tenían, el testimonio de Jesús, los que no creían, no tenían, la palabra de Dios, los que no se habían, arrepentido, dice, no volvieron a vivir, hasta que se cumplieron, mil años, dice, esta es, la primera, resurrección, no quiero, meterme yo mucho, aquí, en tema de resurrecciones, pero vamos a ver, que aquí habla, la primera resurrección, y luego habla, la segunda, muerte, no habla, la segunda resurrección, y creo, que lo vamos a poder, ver y entender, por qué, ¿no? porque en esta primera resurrección, a mi entender, tiene varias etapas, ¿no? No sé si podrían ser, no sé si en Mateo, donde habla de unos justos, del Antiguo Testamento, que resucitan, cuando Jesús resucita, luego, a mi entender, antes de la tribulación, en este arrebentamiento, los que durmieron en Cristo, y aquí, los que fueron martirizados, y asesinados, en el tiempo, de esta gran tribulación, porque creían en Jesús, porque creían, en la palabra de Dios, y por eso, no adoraron, al Anticristo, ni a su imagen, ni se entregaron, a la idolatría, ¿eh? la diferencia, era porque creían, en Jesús, tenían el testimonio, predicaban el testimonio, de Jesús, y la palabra, de Dios, no, yo creo en Jesús, pero bueno, la palabra de Dios, poco me importa, algo no está yendo bien, bueno, si, yo entiendo, si, creo en la Biblia, pero no creo en Jesús, algo no va bien, creer en Jesús, y creer la palabra de Dios, inseparable, inseparable, ¿no? y dice, el versículo, dice, no, esta es la primera resurrección, y dice 6, bienaventurado, y santo, el que tiene parte, en la primera resurrección, la segunda muerte, no dice segunda resurrección, la segunda muerte, no tiene potestad, sobre estos, sino que serán, sacerdotes, de Dios, y de Cristo, y reinarán, con él, mil, años, eh, bienaventurado, y santo, el que tiene testimonio, de Jesús, y el testimonio, de la palabra, de Dios, bienaventurado, y santo, el que se ha arrepentido, y es bautizado, identificado, ha creído, en el nombre, del Señor, Jesucristo, y todos los demás, ya veremos, lo que sucederá, luego habla, bueno, de cuando se cumplan, mil años, no quiero alargarme, mucho aquí, y el versículo 11, aquí, ahora ya, aparecerán, estos otros, muertos, los que no tenían, el testimonio, de Jesucristo, hablo de esto, porque es lo que Juan, está diciendo, en unas pocas palabras, él, limpiará su era, él, limpiará el mundo, la parábola del trigo, y la cizaña, muchos la conocemos, si, Cristo, limpiará, la tierra, en un día, eh, y los que tienen, su testimonio, los que han creído, se irán con él, y los que no, serán echados, al fuego, que nunca, se apagará, y si no tienes, a Jesucristo, ojalá hoy, ojalá hoy, hay alguna expectativa, hay alguna turbación, hay alguna preocupación, por tu salvación, dice, 11, dice, vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, dice, delante del cual huyeron la tierra, y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, de separación, es el último momento de la tierra, y este cielo, las nubes, que nosotros vemos hoy, es el último momento, de esta parte, de la historia, de la humanidad, en la tierra, y es un trono blanco, y uno sentado en él, y 12, y dice, y vi a los muertos, grandes, y pequeños, no importa, si eres grande, si eres pequeño, si eres entendido, si eres profesor, si eres atleta, si eres vagabundo, no importa, porque todos, los otros muertos, los sin testimonio de Jesús, vendrán aquí, y dice, dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie, ante Dios, créemelo, no, quieres, estar ahí, no, estar ahí, y todos los que somos salvos, de esto, nos salvó Jesucristo, ahí tendríamos que estar, toda la humanidad, si Jesucristo, no hubiese, venido, muerto, resucitado, todos estaríamos ahí, dice, que estaban todos, delante, dice, de pie ante Dios, y los libros, fueron abiertos, y otro libro, fue abierto, el cual es el libro, de la vida, y fueron, juzgados, los muertos, por las cosas, que estaban escritas, en los libros, según sus obras, y rápidamente, cuando oímos obras, podemos pensar, mis buenas obras, pero ahora, por un momento, si no eres creyente, piensa, en tus, malas, obras, a mi entender, eso es como una ilustración, no es que Dios, tenga un libro, ahí enorme, lo que Dios, tiene el registro, de todas y cada una, de tus obras, motivaciones, e intenciones, y piensa, en tus malas obras, quien te defenderá, bueno, si has llegado ahí, ya es tarde, si tu alma, si tu mueres aquí, sin Cristo, ya es tarde, ya es tarde, es el final, que te espera, es lo que Dios, nos está enseñando, en su palabra, y es, esta buena nueva, con la cual, Juan el Bautista, exhortaba, al pueblo, porque hay una ira, que viene, y se derramará, dice, y estaban escritos, dice, según sus obras, dice, y el mar, entregó los muertos, que había en él, y la muerte, y el Hades, entregaron los muertos, que había en ellos, y fueron juzgados, cada uno, según sus obras, y la muerte, y el Hades, fueron lanzados, al lago de fuego, esta es, otra vez, la muerte, segunda, porque utiliza, ahí, primera resurrección, y aquí, la muerte, segunda, que significa, la resurrección, volver a, ¿cuál es la muerte del hombre, por causa de pecado? Separación, de Dios, y la resurrección, es la, unión, con Dios, por eso, y ahí, esta primera resurrección, que no, es ya la unión, definitiva, vamos a decir, con el Señor, ya es este, cara a cara, con el Señor, por eso, porque, los que tienen testimonio, de Jesucristo, los que creen, la palabra de Dios, serán unidos, ya, perfectamente, y eternamente, con el Señor, por eso dice, primera resurrección, pero aquí habla, segunda, muerte, si la resurrección, es volver a vida, es unirse con el Señor, la muerte es, separarse, del Señor, dice, y el que no, y aquí también dice, que, dice, el mar entregó los muertos, la muerte, la desentregaron, quiere decir, todos los muertos, que, estos, los otros muertos, los que no tenían, repito, lo recalco, los que no tenían, el testimonio, de Jesucristo, los que no creían, la palabra de Dios, los que no, por ello, no habían recibido, el Espíritu Santo, de Dios, estos estaban ahí, todos, y no se escapaba, ninguno, y dice, 15, y el que no, se halló inscrito, en el libro, de la vida, fue lanzado, al lago, de fuego, quien es el, que inscribe, es lo que, una manera, yo creo, que Juan Bautista, estaba diciendo, yo no tengo, el poder, y autoridad, para inscribirte, en el libro, de la vida, ningún sistema, no te puede inscribir, en este libro, de la vida, solamente, Jesucristo, tiene esa autoridad, y ese poder, de inscribirte, en el libro, de la vida, y librarte, de esta, terrible ira, que caerá, sobre todos, los que no creen, en Jesucristo, y los que no creen, la palabra, de Dios, y fíjate, quien estaba, quien, quien iba ahí, en este lago del fuego, el versículo 10, y el diablo, que los engañaba, fue lanzado, en el lago, de fuego, y azufre, donde estaban, la bestia, y el falso profeta, y la, el 14, y la muerte, y el Hades, fueron lanzados, al lago de fuego, y en este mismo, lago del fuego, acabarán todos, que acaben su vida, aquí en la tierra, sin, Jesucristo, y este es el fuego, de Juan Bautista, dijo, donde serán echados, todos, los que no se arrepienten, y crean, en el Señor, Jesús, y de este lago del fuego, es de donde, Jesucristo, me ha librado, a mí, y es algo, que no tengo, ahora, lo reconozco, porque lo estaba leyendo, y lo estaba mirando, y bueno, no me venía, mientras leía, y en Lucas, me venía, esta parte, de la, de la Biblia, y leyéndolo, y mirándolo, digo, es que de ahí, me salvó el Señor, de esta ira, nos libró el Señor, de esta ira, de este lago terrible, donde está el anticristo, el falso profeta, el mismo diablo, los demonios, de esto me libró el Señor, y yo como vivo mi vida, a quien vivo yo, para quien vivo yo, a quien predico yo, ojalá pudiera, esto siempre está presente, en mí, yo digo en mí, de lo que me libró el Señor, y también anima, y exhorta, y te empuja, hacia el Señor, al pensar, de donde nos libró, el Señor, y dice el 21, para ya terminar, el 21, 3, bueno, bueno, lo leemos de 1 hasta 8, y vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más, y yo, y yo Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oí una gran voz del cielo, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos, como su Dios, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron, amén, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, porque esta obra es fiel y verdadera, porque esta obra es del que es fiel y el verdadero, el Señor Dios Todopoderoso, y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, y el principio y el fin, al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida, el que venciera heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Yo creo que cuando dice que somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó, en romanos, bueno, podríamos pensar en esto, en este momento, donde estaremos con él, él será nuestro Dios, nosotros su pueblo, sin lágrimas, sin llanto, sin dolor, y es el evangelio, es el trigo, en el granero, pero el versículo 8, pero los cobardes e incrédulos, los fornicarios y hechiceros, los sidóratas y todos los mentirosos, tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda, también es el plan de Dios, amén, amén, bueno, yo, no tengo más nada para decir, ojalá, esta palabra puede, despertar, traer, turbar, a los corazones, de los que no creen, porque yo sé que los hay, todos sabemos que los hay, a personas que no creen, que no creen, directamente, rebeldemente, yo no te voy a echar al infierno, yo no te voy a echar al lago de fuego, pero como mueras en esta situación, el que lo hará, es Jesucristo, y también hay personas que pueden estar confundidos, pensándose, que son salvos, pero no lo son, que podamos examinar nuestras vidas y nuestros corazones, y los que hemos sido salvos, que Dios nos ayude, tenerlo siempre presente en nuestra vida, en nuestro caminar diario, de donde nos ha salvado el Señor, y hacia dónde van todos aquellos a nuestro lado, si no han creído en el Señor. Pues nada, gracias.